Un abrazo, Dios bendiga a todas las amigas y a los amigos de Bésame Radio en Colombia. Soy Sandro Alberto Muñoz y en Instagram ya saben que me encuentran como arroba sandroboz enamorada. Qué placer saludarles. Llenamos el espíritu con el romance total de Bésame Radio. En estos momentos difíciles que vivimos, atención a esta historia. Es una historia de cuatro velas. Quiero que se imaginen cuatro velas, sí. Cuatro velas consumiéndose lentamente. El ambiente estaba pues tan silencioso en las cuatro velas que se podía escuchar el diálogo que mantenían entre ellas. La primera dijo, yo soy la paz. Las personas pues no consiguen mantener mi luz. Creo que me apagaré. Y poco a poco se fue y se apagó. La segunda dijo, yo me llamo Fe. Las personas no quieren saber nada de mí. Soy muy débil y no tiene sentido seguir dando luz. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Con mucha tristeza, la tercera vela manifestó, yo soy el amor. No tengo fuerza para seguir encendida. Todos me dejan de lado. Se olvidan hasta de sus seres queridos. Y sin esperar más, se apagó. De repente entró un niño y vio las tres velas apagadas y dijo, ¿qué es esto? Ustedes deben estar encendidas hasta el final. Lleno de tristeza, el niño comenzó a llorar. Entonces la cuarta vela habló, no tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender a las demás. Yo soy la esperanza. Con los ojos brillantes tomó la vela encendida y volvió a darle luz a las demás. Que la luz de la esperanza, amigas y amigos de Bésame Radio, nunca se apague dentro de tu corazón. Un abrazo. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.